¿Qué tal? Le damos la más cordial bienvenida a Nexos. Comenzamos así una nueva edición de media hora de contenidos especializados en discapacidad y adultez mayor. Nosotras somos María Fernanda Jiménez y Yuri Muñoz. Acompáñenos la siguiente media hora. Hoy hablaremos de la quinta edición del Camp Abilities o Campamento de Habilidades que se lleva a cabo en la UCR y que pone a niños y jóvenes con discapacidad visual a moverse y disfrutar de una semana de actividades recreativas. Y nuestra cápsula de oro le damos hoy consejos para evitar y tratar los hongos en sus uñas. Comenzamos de inmediato. Para iniciar el programa le contamos que ya se llevó a cabo en Costa Rica la quinta edición del Campamento de Habilidades dirigido a niños y jóvenes ciegos o con alguna discapacidad visual. La sede del Atlántico de la UCR fue el escenario que reunió durante una semana a campistas con discapacidad y a estudiantes de ciencias del movimiento humano bajo el interés de fomentar estilos de vida saludables para todas las personas. A continuación le contamos todos los detalles del Campamento de Habilidades. Querer es poder. Con ese lema como filosofía, el Campamento de Habilidades recibió en su quinta edición a niños y jóvenes con discapacidad visual entre los 6 y 20 años. Campabilidad se empezó en 1996 en Brockport, en Nueva York. La doctora Lauren Lieberman lo inició hace 20 años, prácticamente, van para 20 años. A partir de ahí se ha ido diseminando la idea por diferentes países. En este momento hay 18 campamentos, en Brasil, en Puerto Rico, en muchas ciudades de Estados Unidos y en Europa también ya hay en varios países Campabilities. Nosotros lo empezamos en el 2011, nuestro primer campamento. Esta iniciativa busca potenciar las capacidades de jóvenes con discapacidad visual, promoviendo estilos de vida más saludables. A la vez que se estimula que practiquen actividades físicas al aire libre, se les capacita para ser personas más autónomas. Los padres opinan, entonces ellos dicen que han visto en ellos, han logrado observar que ellos son más independientes, salen a jugar con amigos, quieren salir a ser mandados, se sienten capaces de hacer otras cosas que no hacían antes de venir acá. Entonces eso para nosotros es muy importante. La Universidad de Costa Rica ha sido la encargada de convertir al Campabilities Costa Rica en una realidad durante las vacaciones escolares de los últimos cinco años, proporcionando a sus campistas experiencias únicas. El Campabilities para mí es lo mejor que ha existido. Lo doy muchas gracias a Lorena porque gracias a ella fue que me convirtí en atleta paraolímpico. Gracias a ella es que represento a Costa Rica en otros países. Me llama mucho la atención esta de la pared escaladora y el canopy y la piscina y todos los juegos me gustan. Entonces sí, por ese punto ha sido muy enriquecedor porque hace que uno aprenda mucho y hace que uno expanda un poco más la mente, ¿verdad? Y no se cierre a trabajar solo con un tipo de personas, sino que también uno puede colaborar con muchas poblaciones. Si usted tiene interés en conocer más sobre este proyecto a nivel internacional, puede buscar el sitio web www.campabilities.org y conocer cómo aportar a este proyecto originado en Estados Unidos hace 20 años y replicado actualmente en 18 países. El Campabilities es una semana repleta de aventuras que fomenta no solo actitudes hacia los deportes, sino que también promueve mayor independencia en sus campistas que disfrutan de la mejor manera de su periodo de vacaciones estudiantiles. Y también queremos rescatar de este evento que es un espacio que especializa a educadores físicos para el trabajo con poblaciones con necesidades muy diversas. Presta atención a la siguiente nota. Escasez de espacios deportivos y de recreación con adaptaciones físicas y conceptuales, así como carencia de suficientes profesionales en ciencias del movimiento humano preparados para trabajar con población con discapacidad. Estos son dos factores que dificultan a las personas con discapacidad visual acceder al deporte. Es muy difícil en realidad, pese a que las 7600 en un artículo habla sobre las actividades recreativas y culturales, muy poca gente, muy pocos municipios tienen sus centros deportivos adaptados para nosotros. Ante todo no hay mucha, como le diré, mucha información en las universidades. Esta forma de trabajar con discapacidad no se está dando hasta en estos últimos años. Entonces creo que sí la gente, los colegas de la profesión deberían interesarse más en este tipo de cosas, realizar este tipo de cosas para poder entonces avanzar en esto que es el deporte adaptado. El Camp Abilities o Campamento Abilidades se convirtió desde el 2011 en un espacio que, desde la sede del Atlántico de la UCR, prepara profesionales del movimiento humano con mayor especialización en técnicas del deporte adaptado. Es por mucho muy enriquecedor el hecho de poder contar con diferentes escenarios, tanto en el medio natural como en el medio deportivo, nos permite a nosotros formarnos y poder encarar en el futuro cualquier situación que se presente con cualquier discapacidad. En este caso estamos hablando de una discapacidad visual. La Universidad de Costa Rica no solo se queda en la academia, la Universidad de Costa Rica tiene una extensión hacia la comunidad. Entonces el quehacer universitario se lleva a la comunidad y sus necesidades. Entonces interactuamos con, en este caso, con este tipo de población, población con discapacidad. Los chicos voluntarios de este proyecto son estudiantes de la Universidad de Costa Rica y ellos son los que atienden los diferentes talleres que se ofrecen a los chicos. Por lo tanto, lo que ellos están recibiendo en su formación está siendo de gran utilidad para esta población. Yo creo que es lo más bonito porque ya este es mi cuarto año, por ejemplo, y ya el tercero y el cuarto año que es este ha sido por gusto porque para uno es muy bonito venir, ver a los chicos el día que se van, cuando logran algo que tal vez ellos pensaban que no podían hacer. Para uno es, no sé, llena mucho. Entonces para nosotros es fundamental porque estamos marcando la vida de las personas. Sobre las técnicas adaptadas para los deportes, de aquí realmente innovamos. Aquí creamos técnicas, probamos técnicas, tanto deporte tradicional y las adaptamos al deporte. Entonces realmente creo que buscar tanto por ese lado de las técnicas no es tan difícil. Lo que sí es más difícil es la investigación médica. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo adaptarlo para que ellos puedan realizarlo de manera segura y adecuada? Yo creo que es más que todo un complemento porque dentro de la universidad nos dan un curso que es para educación física adaptada. Sin embargo, este tipo de campamento hace que uno complemente muy bien lo que lleva durante el curso. Aquí tienen esa oportunidad de participar en deportes. Promovemos estilos de vida saludables para ellos porque la literatura dice incluso que ellos pasan escuchando, los ciegos totales, escuchando televisión o escuchando música mucho tiempo en sus casas y sin salir a los campos, por ejemplo, al aire libre, a participar en actividades. La discapacidad visual es la condición más frecuente en los costarricenses. Además, es común que las personas con ceguera o baja visión sean personas sedentarias. El Camp Abilities combate esta situación a la vez que dota a sus estudiantes y colaboradores de experiencias valiosas para su desempeño y de la oportunidad de retribuir a la comunidad. Ojalá que el éxito de esta actividad organizada por la Universidad de Costa Rica motive a otras instituciones también a fomentar espacios para la práctica del deporte y de actividades recreativas para las personas en condición de discapacidad. También les recordamos que puede compartir información con el equipo de Nexos a través de Facebook, donde nos encuentra como Nexos Canal 15. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Esta es la palabra enlesco que le mostramos esta semana. Ya casi volvemos. Primo Volvemos con más información acá en Nexos. Recuerde que usted también nos puede ver en Canal 13 todos los viernes a las 7 y 30 de la noche y los domingos a las 10 y 30 de la mañana. Y ahora vamos a hablar de una nueva oportunidad de capacitación para todas las personas que trabajan con población con autismo y que desean especializarse en este tema y no cuentan con esas oportunidades. Vamos a hablarle de una opción que usted tiene ahora en la Universidad de La Salle. Por eso nos acompañan de este centro de estudios, Marcela Carmona, quien es directora del Paraniversitario de la U. La Salle, y también nos acompaña Michelle Kepker, que es asistente del rector de esta universidad. Y por supuesto, Maribel Madrigal, que usted ya la recordará acá del programa, nos ha acompañado durante estos años que tenemos al aire y ella es madre de una persona con autismo y activista en este tema desde ya hace varios años aquí en Costa Rica. Le damos la bienvenida a las tres. Muchas gracias por acompañarnos. Para iniciar, doña Maribel, ¿de qué necesidad surge, verdad, de esta idea de generar capacitaciones en la U. La Salle? ¿Cómo surge la idea en usted, verdad, y cómo se propone también para que ya sea una realidad en la universidad? Claro. Bueno, esto es un sueño hecho realidad, ¿verdad? Exactamente. Nosotros siempre hemos visto la problemática de la autismo en Costa Rica y una de las grandes problemáticas es que aunque las docentes o los profesionales tienen toda la gana, no hay profesionales integrales en su mayoría porque se han especializado. unos en terapia sensorial, otros en terapia lenguaje, etcétera, pero no hay profesionales integrales. Entonces, este, pues hace muchos años yo me di a la tarea, verdad, de ir haciendo pues un programa tomando lo más importante de otros países, verdad, hablando con los profesionales de aquí de Costa Rica en cada una de sus áreas, qué era lo que más se necesitaba y se hizo este programa. ¿Por qué en la Universidad de La Salle? Bueno, este, porque yo creo en las diocidencias y yo pienso que esta es una, en la Universidad de La Salle yo fui, presenté el proyecto y, este, los objetivos de la Universidad de La Salle con la misión que tenemos nosotros, pues se juntó y en el momento en que hablamos hicimos clic, verdad, dijimos, es aquí. Tuvimos todo el apoyo y, pues, iniciamos con esta quijotada, como dijo una de las profesionales, verdad, para poder mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias, pero sobre todo para ayudar a los profesionales y a los padres de familia a capacitarse. Marcela, ¿a quién, a cuál público apuntan, verdad? Porque si hablamos de profesionales, de repente es un término muy amplio, verdad. ¿A quiénes específicamente busca la Universidad de La Salle, en verdad, formar con estas nuevas capacitaciones? Bueno, está orientado específicamente a todo aquel profesional que de una u otra forma tiene que estar en el día a día en contacto con alguna persona con autismo, como lo son docentes, docentes en cualquier área, educación especial, primaria, secundaria, enfermeros, médicos, odontólogos, orientadores, psicólogos, que siempre tienen la idea de poder ayudar y colaborar con esta población. Es a estos a los que nosotros nos queremos dirigir, con una gama más amplia, mucho más amplia, a próximos meses, para poder cubrir no solamente a especialistas, sino también a padres de familia, cuidadores y otras personas que tienen que estar involucradas en esto. Michelle, se abre una nueva opción, verdad, desde la Universidad de La Salle. La gente que está interesada, ya hay un grupo, verdad, pero a poder la gente también, de repente, mostrar ese interés para nuevos grupos que vayan a abrir. ¿Cómo sería ese proceso? Sí, claro, bueno, primero estamos mandando, hemos comenzado todo un proceso de promoción del técnico, es un técnico innovador en el país, va a ser el primer técnico que va a formar los primeros profesionales en esta área. Por lo mismo, hemos enviado correos a las instituciones que creemos que pueden estar interesadas, a los mismos estudiantes de la Universidad de la Facultad de Educación, Facultad de Psicología, y en nuestras redes sociales también lo hemos promocionado. También contamos, por medio de las redes sociales, hemos anunciado el correo en el que se pueden informar, que ya después les daremos toda la información del correo y donde se pueden contactar. Yo misma les estoy enviando los correos, estamos respondiendo llamadas, todo para solventar, correcto, una base de datos grande. Y han sido muchas las personas interesadas, los correos se llenan, todos los días tenemos alrededor de 25 correos, llamadas, no paran durante cinco minutos, entonces son muchos, la necesidad se nota de un técnico como este en la universidad. Doña Maribel, y exactamente, podríamos describirle mejor a la gente de qué trata el técnico, ¿verdad? Porque decimos, bueno, los vamos a capacitar en autismo, pero, ¿cómo en qué, verdad? De repente la gente dice, ¿qué voy a obtener yo de participar de este técnico? Claro, María Fernanda, además de este técnico, porque este es la primera formación profesional, también además de este técnico, que ya voy a hablar un poquito de él, nosotros vamos a tener cursos aparte, ya no solo como un curso técnico, sino por ejemplo, el curso de ABA, que es de análisis aplicado a la conducta, que va a durar 12 clases de cuatro horas, donde se va a tratar no solo la modificación de conducta, sino las partes de la comunicación, y va a estar uno para profesionales y otro para padres de familia, vamos a tener también el curso de manejo de crisis no violenta, también que es importante para los docentes y padres de familia que tienen personas con autismo, que por sus características de frustración, por la parte de comunicación, tienen agresiones, que puedan llevar este curso y puedan manejar esa agresión, o más importante todavía, conocer qué hace que detone esto para que no pase esta conducta. El curso, bueno, es un curso muy completo, que empieza con la parte teórica, dura 200 horas, es aproximadamente un año, el curso empieza con la teoría de que es autismo, pero todo este curso es con un nuevo enfoque, con el enfoque que es de inclusión, el curso con el cambio del paradigma inclusivo, lo que es toda la teoría acerca del autismo y de todo el aspecto autista, luego tenemos la parte neuropsicológica del curso, tenemos la parte de AVA, que son nueve lecciones, parte de terapia de lenguaje, donde decimos, porque hay que quedar claro en esto, lo que nosotros vamos a dar en curso en un año, que lo que queremos es que el profesional conozca todas las herramientas para poder recomendar, vamos a dar una parte que es muy importante, que es diagnóstico y evaluación, en la parte de este diagnóstico, también los profesionales van a conocer cómo evaluar, tal vez no cómo diagnosticar, porque eso se lo deja a los psicólogos y neurodesarrollistas y doctores, pero sí cómo poder evaluar, cómo poder decirle a una persona, mire, si usted tiene autismo, su hijo tiene autismo, creo que vaya a diagnosticarlo, etcétera, sobre todo docente de preescolar, de educación, ¿verdad? También tener una detección, ¿verdad? Exactamente. Porque no todo el profesional está capacitado para dar un diagnóstico. Exactamente. Luego también tenemos una parte para cada terapia, tenemos de terapia, de comunicación, de terapia, por ejemplo, tenemos el floor time, que en charla lo hemos dado, pero es un barniz, bueno, aquí se va a hablar un poquito más, tenemos terapia de lenguaje, terapia sensorial, terapia física, terapia ocupacional, y tenemos una parte que es muy, bueno, todo es muy importante, pero que para los docentes es muy importante, que es el día a día en el aula, ¿verdad? cómo trabajarle, qué herramientas de evaluación existen que se le pueden aplicar, cómo enseñarlos a leer, cómo enseñarles aritmética, porque no solo es de bajo rendimiento, sino también de alto rendimiento, cómo tratarlos conductualmente, todo desde la perspectiva de este curso, es la perspectiva que nosotros siempre hemos querido, que es la parte positiva, trabajar sobre las fortalezas de la persona con autismo. Tenemos al final de este curso, una parte que es también importantísima, que es ya el contacto directo, que es taller con padres, taller con docentes, que ya trabajan y ven la problemática, un invitado especial, qué sorpresa, ¿verdad? Que es un experto en este campo también, y en ABA, que es la misma que va a dar el curso después de ABA, que empieza ya en agosto, si Dios quiere el curso, perdón, en septiembre el curso de ABA, y que ya pueden matricularse, esta experta también va a tener, la presentación de Kylan Turner, que también vino a uno de los programas, que si no nos va a venir a dar algunas de las clases, lo va a hacer en forma virtual también. O sea, es un curso muy completo. Un panorama bien integral para los profesionales. Marcela, ¿y de qué requisitos estamos hablando, verdad, para la gente interesada? Porque como bien lo dicen, es verdad, se busca que sea interdisciplinario, el técnico, que sean profesionales de diferentes áreas, pero también para que la gente le quede claro quién puede ser candidato o no a este técnico. Bueno, María Fernanda, como usted bien lo menciona, es profesional. Entonces, en este momento, lo que tienen que tener o requerimos para poder entrar al técnico, es un bachiller en universitario, un bachiller universitario, en cualquier área, pero que de una u otra forma está involucrado, ¿verdad? Más adelante, para padres de familia, para cuidadores, en donde puede ir, no necesariamente con un título universitario, sino personas y padres de familia que deseen, deseen involucrarse, deseen conocer, ¿verdad? Por ahora, sí que tengan el título universitario. Otro requisito, bueno, fotocopiar la cédula de identidad, ¿verdad? Y una fotografía, que para tener su expediente al día, ¿verdad? Ya hay un grupo de 20 personas, que son las que van a iniciar con este, ¿verdad? Quizás como el piloto, por decirlo de alguna manera, pero hay proyecciones de darle continuidad a este técnico. Entonces, pues sería bueno también para que, como lo decía Michelle, hay mucha solicitud, sería bueno de una vez también reportar que tienen interés en el técnico, ¿verdad? Claro. ¿Cómo podríamos también acceder, Michelle, a que ya de una vez, yo profesional, quiero que me avisen apenas cuando puedo comenzar con este técnico, ¿cómo habría que hacer? En realidad, estamos recolectando una base de datos, entonces, digamos, de los que se han contactado con la universidad, les preguntamos su número de teléfono, su nombre completo, tenemos nuestra base de datos de correo electrónico, entonces, apenas se abra la matrícula, esa lista que se han contactado con nosotros, sería la lista prioritaria, a ellos mismos los estaríamos llamando, les estaríamos enviando correos, tal vez les vamos a dar prioridad una semana antes de que se abra el público, dado que ellos ya se han contactado con nosotros desde el principio, y ya luego lo estaríamos, sí, este, publicando en nuestras redes sociales, en nuestros medios publicitarios. ¿Y cuáles son los números o correos en los que la gente puede solicitar también? Claro, sería al número 22901010, está mi extensión también, la 120, y también pueden contactar con el primer contacto, les va a dar la información, está también el departamento de registro, en nuestras redes sociales, Ulasalle Costa Rica, en Facebook, y también por medio del correo de técnicos, instituto, arroba, paulazalle.ac.cr. También se pueden contactar a través de Doña Mariel con Autismo Costa Rica, ¿verdad? También como para los padres de familia, que se espera también luego atender, ¿cómo podrían contactarse con usted? Claro, y María Fernanda, muy importante también que para el técnico, son profesionales, ya para el curso daba, que empieza en septiembre, pueden ser estudiantes, ¿verdad? padres de familia no, porque es para profesionales, o futuros profesionales, ese ya, la matrícula está abierta, y también con Michelle, pueden contactarse a mi número, que sería 89 23 33 11, o 22 72 19 06, también lo pueden hacer conmigo. Están esas dos opciones, son varias opciones, entonces para que quede claro, está el para universitario, en la ULA Salle, también va a haber capacitación de ABA, y se espera que a futuro también se atienda a los padres de familia, que tienen estas necesidades, pues les agradecemos a las tres muchísimo, que nos hayan acompañado, y pues quedó clara esta opción para la gente, que de verdad, necesitamos ir atendiendo, ¿verdad? De manera específica, las necesidades de las poblaciones con discapacidad, muchísimas gracias a las tres por venir. No, que son las gracias. También muchas gracias a ustedes, que han acompañado al programa, usted ya lo sabe, y tenemos más información después de la pausa, así que no se despegue, vamos a un pequeño corte. Estamos de vuelta con más información sobre discapacidad y adultez mayor acá en Nexos. Recuerde que se puede comunicar con nosotros por medio del correo nexostv.com o llamando al número 25 11 6242. Y al llegar a la adultez mayor, mantener una buena higiene en los pies es fundamental para evitar problemas como los hongos. A continuación, conozca cómo mantener sus pies sanos y libres de enfermedades. El buen cuidado de los pies es una práctica muy importante para mantener el cuerpo saludable de manera integral. A través de este cuidado, la persona adulta mayor puede prevenir dolencias como los hongos en los pies o el engrosamiento de las uñas. Hay muchas patologías que están ligadas a lo que es la salud de nuestros pies. Llámese diabetes, llámese onicomicosis, que son las uñas con hongos, o uñas encarnadas. Entonces, los pies vienen a jugar una etapa muy importante, porque alguna molestia ahí nos va a causar repercusiones en el trabajo, o hasta en la parte emocional, que nos vayan a alterar nuestra vida cotidiana. Las enfermedades en las uñas pueden traer consecuencias en la vida de la persona adulta mayor, como dolores en los pies, problemas en la movilidad, e incluso, pérdida del ánimo para realizar actividades. El adulto mayor que ya tiene alteraciones a nivel de sus pies, empieza a no querer ponerse calzado, o no quitarse el calzado, o ni siquiera levantarse de la cama, ya no quieren caminar, porque al apoyarse sienten dolor. Es contradictorio, porque tampoco dejan o le dan acceso a alguien más que les corten las uñas, o que les pongan sus tratamientos, porque ya les molesta. Sin embargo, estas dolencias se pueden prevenir manteniendo una buena higiene, y utilizando un calzado especial. Una buena higiene, el tener un calzado adecuado, que no vaya a estar condicionando, que el pie esté demasiado apretadito, y el que se pueda posicionar bien, porque también el adulto mayor ya tiene cambios y desgastes, que van necesitando que el calzado sea especial, pero que ese calzado sea también apropiado en lo que es la transpiración de ese pie, porque muchas veces usan tipos de plástico, como te digo, por comodidad, porque son suavecitos, porque ellos buscan también comodidad y zapatos suaves, pero no siempre le dan el mismo soporte que necesitan, su rodilla o su cadera, y además es un material que es más factible, que esté guardando humedad. Además, si usted presenta esta patología, también es posible tratarla desde su hogar. El primer paso es identificar sus síntomas, que pueden ser inflamación, picor, enrojecimiento de la piel, o alteraciones en la marcha. Algunas prácticas que puede realizar desde su hogar son, mantener sus zapatos limpios y secos, cortarse las uñas regularmente, o pedirle a alguien que se las corte, y realizar actividad física de manera constante. A veces es más fácil recurrir a una pedicura, alguien experto en pacientes adultos mayores, para que les hagan un buen tratamiento de sus pies, y estén evaluando cualquier otra lesióncita a tiempo. Si usted presenta alguna de estas enfermedades, como hongos en la piel y en las uñas, también es importante que lo informe a su médico geriatra. Uno de los tratamientos recomendados, es el del láser en las uñas, el cual no causa dolor ni efectos secundarios. Por último, recuerde que también es normal que las enfermedades en los pies, le causen tristeza, o le quiten el ánimo de realizar actividades. Pero en este caso, es importante buscar apoyo emocional, ya sea por parte de profesionales, o dentro de su núcleo familiar. Ojalá ponga en práctica estos útiles consejos para cuidar sus uñas, especialmente en esta época lluviosa. Y de nuestra cápsula de oro, ahora pasamos a la sección de la película recomendada. Que la discapacidad no limite los talentos y habilidades. Esa es la motivación que nos da el audiovisual recomendado de esta semana. Preste atención a la película Rojo como el cielo. Rojo como el cielo es una producción italiana que nos cuenta parte de la vida de Mirko, un niño de 10 años obsesionado con las películas. Este filme fue dirigido por Cristiano Bortone y está basado en una historia real, que ocurrió a inicios de los 70 en una villa de la Toscana. Un día Mirko sufre un accidente con un rifle que lo deja permanentemente sin vista. En esa época, los niños con discapacidad eran obligados a estudiar separados de los demás, por lo que es enviado a un colegio especial para personas ciegas. Allí, Mirko descubrirá que tiene talento para crear historias a través del sonido. Junto con sus compañeros, hace un cuento de aventuras y magia. Luego, el director castiga a Mirko quitándole la grabadora y no dejándolo participar en el recital que se hace todos los años en el colegio. El profesor Giulio interviene y logra que el niño se encargue de dirigir y participar en el recital. Ese fue el primer paso de Mirko para convertirse en uno de los más famosos editores de sonido. Llegamos al final de esta edición de media hora de contenidos especializados en discapacidad y adultez mayor. Le invitamos a acompañarnos la próxima semana con una nueva entrega. Recuerde que esperamos sus dudas o comentarios. Nos encuentra en la línea 2511-6242 o escribiendo a nexostv.com. Puede repasar también nuestras entrevistas y notas en la dirección www.youtube.com barra inclinada nexostv. Gracias por acompañarnos. Le deseamos una muy feliz semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!